¿Había vivido de alquiler? Bueno, ahora yo no, pero eso era el contexto que yo vivía, no sé cómo será ahora. Vivíamos siempre de alquiler, de alquiler pagando, 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 nunca iba a ser nuestro. Bueno, yo entré en el sistema, al final hice el trámite hipotecario y todo lo demás. Pero vino la crisis y después me daba yo cuenta que al final no era necesario, la felicidad al final no te da los grandes espacios. Pueden ser pequeños espacios o medianos espacios, pero eso al final lo importante es que uno se sienta a gusto en ese entorno. Y por eso, ahora cuando vean el video van a ver que el lugar donde se plasma esta intervención es una intervención realizada en soporte de papel, que decimos que se dice en España, que es cartulina con acuarela y con acuaretaza. ¿Qué planteo ahí? Planteo la fragilidad de una familia. Que es el núcleo de una sociedad. Planteo el rechazo que siente esa familia, esa familia obrera o esa familia, no incluso obrera, porque fueron muchos directivos que incluso también perdieron su trabajo. O sea, no estamos hablando de la clase baja, por decirlo de alguna manera. Muchos, muchos, muchos también. Entonces, trato de plasmar el tiempo transcurrido y ese rechazo que siente esta familia, esta sociedad para con los políticos, para con el sistema, que al final no supo ver el problema porque el gobierno de turno negaba que estábamos en crisis. Y todo eso generó que al final fuese peor las consecuencias. Ese es el contexto en el cual van a ver, creo necesario ponerlo en contexto porque si no de otra manera probablemente sí es cierto que podemos tener mucha lectura. Y eso también es lo bueno, que cada uno tiene su propia lectura. Pero también creo que es necesario que sepan por qué hago las cosas. Llego hace diez años atrás, retomo la acuarela. Yo trabajaba como el soporte de olio y todo lo demás. Algunos decían que íbamos bien. Pero llegó un punto donde yo dije que esto ya no podía seguir así. Otra vez trato de ser honesto. ¿Me puedo equivocar? Sí, como toda persona. Pero veía que mi parte creativa y todo lo demás estaba trunca. Entonces, ¿qué hice? Retomo otra acuarela. Y es a través de la acuarela del soporte donde me permite tener esa libertad que tanto siento que es necesaria para mi proceso. Y me mantengo. No sé si al final también ya tengo otro tipo de intereses. Me interesa el textil, textil tradicional. Me interesa las tradiciones de los países, en particular de Perú, claro está. Y me interesa todo un mecanismo que conlleve a que se convierta en una monoporía. Y no pretendo ser moderno o contemporáneo, sino a través precisamente de un esfuerzo, a través del estudio, a través de la indagación. Yo solamente así considero que se puede intentar hacer una obra madura, una obra consecuente. Entonces, empezaré con la proyección. Gracias. 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 No, no. Dejame. Esta hora, por mi hija, es que vuelvo otra vez a retomar música, cosas, dibujos. Entonces, entro otra vez al mundo. Entro otra vez al mundo. Porque, claro, yo soy una persona adulta que por más que pretenda entrar en el mundo lúdico de un niño, me va a ser imposible. Siempre voy a estar con el proceso mental de un adulto. Gracias a Dios, tengo una hija pequeña. Y a través de la música, entre otras cosas, intento hacer el enlace. Esta obra se llama Acerraín, Acerraba. La canción esta que muchos conocemos, Acerraín, Acerraba, pide el pan, pide el queso. Le dan vino y se banca. Entonces, me baso en esa letra, pero la llevo a la realidad de España o que puede ser de cualquier otro país. Lo llevo al contexto político. ¿Qué pasa cuando una parte de la población reclama sus derechos y hace protestas y hace clíos? Claro, el político lo que hace es, como se dice en la expresión allá en España, nos marea la perdiz. O sea, nos distrae, nos dice cosas, nos promete cosas y al final tú sabes de la protesta y ves que al final no pasó nada. O sea, se hizo, se hizo todo una, se planteó, se crearon mecanismos, pero esos mecanismos al final no fueron efectivos. Y por eso, esa Acerraina Acerraba. Esa es la razón, esa es la razón por la cual son torsos femeninos y la razón por la cual no tienen cabezas. No tienen cabezas porque, claro, lo que hablaba con algunos colegas en estos días era que percibían, y yo también percibo que la sociedad, no solamente de Perú, de España también, no tenemos memoria. No tenemos memoria. Reincitimos otra vez en los mismos problemas. Sabemos que determinados políticos o determinadas personas no precisamente son los más óptimos y adecuados y no tienen los valores como para representarnos, pero sin embargo tenemos una... No miramos hacia atrás en nuestra historia para capacitar y decir, no, ¿por qué voy a votar otra vez? ¿Por qué voy a decidir otra vez en este tipo de política? Y esa es la razón por la cual la pared no tiene cabezas, ¿no? Es como si están solamente... Y claro, ¿por qué tres? Porque tres es armónico y tres genera y están cogiendo. No se están cogiendo en la mano, están mutilados, ¿no? Y las otras piezas vienen a ser la naturaleza, la armonía, la arrodea. Para este entonces yo ya llevo un tiempo que no me satisface trabajar sobre el plano en la pared. Tengo una necesidad por el volumen. Tengo mucho interés por las piezas arquitectónicas. Ahora estoy revisando los libros de la pre-incas y todo ello. Y qué tanta información nos brindan, ¿no? Entonces, tengo una gran necesidad del volumen. Esa es la misma obra, pero también era necesario en estas obras volumétricas. Aquí todavía, sobre todo, se hace más presente la intervención de la luz. Esta es una obra que presenté y fue seleccionada para cuando participé por primera vez. Hay un evento en España que se convoca cada dos años, porque es una bienal, y se llama Bienal Internacional de Nuevas Técnicas de Acuarela. Se entiende que busca los nuevos lenguajes, las nuevas propuestas dentro de esta técnica, ¿no? Aquello que rompe el esquema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otra vez entró, otra vez en el proceso mental, siempre está peligro. Entonces, me acuerdo yo de los esgotos de aquí de la iglesia. El padre Urraca, por ejemplo, en el gilón de la Unión, donde estaban ahí las piezas, ¿no? De plasitos, piernas, corazones y todo ello, ¿no? Entonces, este esgoto se llama Esgoto de la Fertilidad. Y es la figura de su dorso femenino y lo que trato de plantear es el problema del caso de la mujer y de una sociedad como España, donde cada vez se posterga la maternidad. Eso es un problema social que también está bajo un contexto particular. Primero, porque como unos jóvenes pueden optar a tener, a formalizar, o no, a ser padres, a formar familia, si el trabajo es precario. Si, por ejemplo, no tienen como mantener a una familia que quieran asumir, ¿no? Y bajo ese contexto es que yo trabajo y pido, ¿no? Como si yo estuviese pidiendo, ¿no? Quisiera que se me pueda realizar el que pueda tener familia, ¿no? Otra de las cosas, me considero también, tengo mucha pena de artesano. Me gusta mucho manipular las cosas. Esta obra está realizada en una sola pieza. Para mí hubiese sido muy fácil agarrar piezas diferentes y pegotearla como si fuese un collage. Pero no, yo necesitaba que todo fuese un conjunto. Eso es una manera que me reconozco como que soy muy exigente conmigo mismo. Trato siempre de buscar la parte, hasta donde puedo llegar, hasta donde... Y cada vez más importante para mí, la parte del concepto. La técnica, ya la aprendí. Y yo creo que la técnica, no hay mucho que hacer en la técnica. Más o menos, tiene pequeñas variantes. Pero lo importante para marcar ese proceso, ese avance, es también con el concepto, ¿no? Que uno quita tras cuenta. Este es un modegón. Un modegón para esto. Este modegón fue realizado en dibujo. Para esto yo visito con cierta frecuencia a un museo, ¿no? Museo del Grado, aquí se organizan, acá se forman, todo lo que puedo de alguna manera tener acceso. ¿Y qué hago? Pues voy con mi blog y hago el dibujo. En este caso el dibujo. Este es un artista que en su época fue un adelantado de la manera como planteaba el modegón. Entonces, claro, yo un poco como manera de ejercicio, sin mayor pretensión de hacerlos igual que ese artista, yo solamente cojo la idea, cojo el dibujo, cojo la disposición y después me lo llevo a mi casa y yo le doy la vuelta. Lo replanteo a mi manera. Eso es lo que verán en retratos que han sido realizados, por ejemplo, en la exposición de Chirico, también como autorretrato, no sé si aparece ahí, o de Bosco también. Entonces, ese es uno de mis procesos, ¿no? Me enfrento a artistas que están dentro de la historia del arte mundial y trato de mantener un diálogo. Sin mayor pretensión de igualarme a ello, porque eso no es así. Pero sí como una manera de ejercicio conmigo mismo y después yo decir, ¿cómo yo hubiese hecho este tema en este contexto actual? Otro modelo, otro modelo que igual hay una acrupación, hay un colectivo en las redes sociales de Facebook que se llama Cursos de Cuarentistas Avanzados o algo así, lo pueden buscar. O sea, la persona que lo lleva es una persona que conozco, que es del norte, es vasco, y la verdad que lo que hace es a través de las redes sociales, a través de este curso, ya no entro a valorar las obras que se presenten, sino entro a valorar la manera como esta persona lleva ese curso. Porque está muy documentado, o sea, es una persona que controla, no solamente cuestiones técnicas, sino que le ponen como si fuesen ejercicios, como si fuesen tareas. Dicen, hoy vamos a hablar del bodegón, y quiero que se trabaje en lices, o quiero que se planteen donde se priorice la gestualidad, o se priorice la transparencia. Entonces, para mí, yo no participo siempre, solamente participo cuando el tema criterio me es interesante. Y en este caso, el bodegón siempre es un tema que uno ha recorrido, donde uno siempre entra. Y yo siempre entro en un punto donde digo, ya, yo sé dibujar, yo sé pintar, pero tengo que darle el plus a esto. No puedo ser un bodegón como todos los demás. Entonces, en este caso, era un bodegón de un artista que había marcado, como les dije, en su tiempo había hecho una ruptura, había, se había adelantado a su época, ¿no? Ve un, no sé, no sé qué vergüenza es la derecha, pero después hay zanahorias y un pajarillo, ¿no? Vamos a este punto. Otra vez entró el volumen. Viste, es un bodegón. Otra vez, me interesan las luces. ¿Cómo se filtran esos vacíos? Ya no solamente el valor, no solamente cobra valor la obra en sí, sino también se complementa con la sombra conectada, que también da otro valor. Que muchas veces dejamos de lado o no le tomamos importancia. Es a través del volumen y esos vacíos lo que permite. Entonces, se va volviendo escultórica. Mi obra se va volviendo escultórica. A ver, yo no le mentiría si le dijese que eso todo lo tengo ya previsto. No. Va surgiendo. Eso me considero una persona inquieta. Y muchas veces verán al final de mi exposición que hay muchas sendas. Es que en mi subcomuna y cuando ya deja de entusiasmarme, dejo y entro por otra venda, y entro por otra venda, y entro por otra venda. Y así, a lo mejor si explotase más este punto en particular, se pudiese dar otro planteamiento, ¿no? Es un bodegón. El mismo bodegón. Ya entro por la parte exterior y la parte interior. Pero eso no es una cuestión técnica. O sea, mejor dicho, aquí no pretendo hacer alarme necesariamente. Mi prioridad no es hacer un alarme técnico. ¿Por qué? Claro, uno después empieza a analizarse. ¿Por qué? ¿Por qué anverso y por qué reverso? Eso es lo que he llegado a la conclusión que es como lo que una persona puede representar. Como yo, por ejemplo, ¿no? Usted puede sacar una idea más o menos, cercana o no, de lo que explique como persona. La otra cosa es cómo soy yo internamente o mis valores. Y por eso que trabajo en anverso y en reverso. Entonces, la lectura puede interpretar el público de lo primero que se ve o lo que está oculto. Ahí, ahí. Esa es una cebolla. Eso viene de a su lado. Esa es una cebolla. Verán que ahí hay colores que están, un rojo carmín que se están afrodando, ¿verdad? Esa parte técnica, muchas cosas surgen por cuestiones casuales. Yo recuerdo que una serie que estaba realizando, que se llama Mal de Ojo, ya me iba a costar, pero yo quería hacer unos ojos, unos ojos. Y hice un corte de una cartulina. Hice un corte de una cartulina y ya me iba a dormir. Le dije, voy a dejarlo pintado para que mañana ya continúe. Cuando amanece, al día siguiente, miro y no me satisfacía lo que había hecho. Porque era simple, era normal. O sea, no había algo adicional. Pero cuál fue mi sorpresa cuando volví a la cartulina. ¿Qué había pasado? Donde había hecho el corte, se había filtrado la cuarenta. Y se había filtrado de una forma tan natural, tan primitiva. Es lo que yo llamo a la antitécnica. Por eso cuando algunos me hablan, me dicen que claro, la cuarenta es difícil, hay que controlarla. No hay que cuidarla, hay que animarla o no acepta corrupción. Yo ya dejé ese campo porque yo no estoy en ese campo. A mí no me importa, no me interesa. Sé lo que sé y lo que quiero es casualmente equivocarme, probar, intentar y ver qué sucede. Si se puede decir, hasta maltrato la técnica aposta, porque ya no me satisfacen lo otro. Y entonces, por eso me surge, esos colores de proyectos, los colores surgían desde la parte de atrás. Y eso le trata más de ver en otros trabajos. ¿La misma? ¿La misma? Gracias a Dios, la semana que viene me pude entrevistar con una persona que es estudiosa en el PAN, en el PAN peruano. Me interesa el PAN, sobre todo con los tantabopas. Cuando yo veo a través de internet, cuando estoy en España, esta convocatoria nacional, donde vienen muchos artistas y todo lo demás, artesanos vienen con sus muestras de varias partes de Perú, me atrae en demasía. Mi percepción es la siguiente, que siento que está evolucionando muy lentamente. Es muy lineal la evolución. Yo siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera, qué pasaría si se mezclase, se mezclase por ejemplo un arte sano, en este caso de la Tantahuapa, que controla la técnica y todo lo demás, y se mezclase por ejemplo un arte hasta plástico? ¿Qué surgiría de todo eso? Pienso que para buscar nuevos lenguajes o nuevos conceptos o lo que fuese, es a veces necesario salir del confort. O sea, yo estoy bien aquí, estoy en mi confort, pero si no salgo de ahí, no sabe qué es lo que va a pasar después. Es una decisión personal. Entonces, donde yo vivo es un pueblo de Torego, al sur de Madrid. Esto pertenece a la Comunidad de Castilla y La Mancha. Y el pueblo se llama Los Chéveres, es un pueblo de Sierra, y tenemos tres movimientos de viento. Pues ahí hay como cinco o seis familias que hacen pan. Esta persona, de esas seis familias, esta persona en particular, siempre su escaparate para determinadas fechas de Navidad o de San Valentín, hace cositas como corazoncitos, hace muñequitos, de una manera un poco infantil, por decirlo. No tiene los estudios artísticos, pero me atrae. Entonces un día le digo, ¿puedes hacerme un cambrejo? Entonces me dice ella, pero un cambrejo, tendría que verlo en Google, no sé cómo hacerlo. Le digo, te doy toda la libertad que tú hagas el cambrejo. Le digo, quiero un cambrejo. Y este es el cambrejo que me hizo. Un cambrejo, así de esta dimensión, más o menos, ¿no? El equivalente a tres barras de pan. Le digo, ¿cuánto le cuesta? Tres barras de pan. Entonces yo intento con mi cambrejo, porque también tengo la necesidad de poseer. Necesito poseerlo, poseer las cosas. Entonces dije, pues este cambrejo yo no voy a intervenir. ¿De qué manera yo puedo, ya que no he intervenido en el proceso de la masa y todo eso, que eso sí me gustaría, lo voy por hoy no puedo, porque no tengo contactos apropiados. Entonces digo, voy a ver cómo planteo esto. Ese es el otro paso. Porque el cambrejo este, ¿y por qué es un cambrejo? Porque yo procedo de la costa. Y entonces está la referencia de la costa, del mar. Este es un animal propio del mar. Podría haber sido una llama también. Pero yo más me identifico como es natural con la costa. He vivido muchos años a dos calles del mar y escuchando las olas y todo lo demás. Entonces es inevitable la razón por la cual he elegido este tema. Y entonces, claro, a veces necesito, pues si fuese hasta como un diseñador, como si le hiciese su rojita, como si le hiciese algo, ¿no? Entonces, este es una de las tenazas. Igual, está hecho con una sola pieza y ya empezó a intervenir este pano. ¿Sí? El primer plano. Ya entran planos en la parte de su corazón. Esta es la parte posterior. Qué interesante. Como si fuese una escultura, como si fuese la plastilina y todo eso. Eso, 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 para mí, es decir, a lo mejor para esta persona que me ve, que me ve en el pan, me parece un pan normal. Pero para mí no, yo lo veo. Gracias a Dios tengo, hoy por hoy estoy viendo que tengo mi sensibilidad y mi ojo están muy afinados, están muy afinados. O sea, cualquier cosa que para otro puede pasar desapercibido, yo ya lo tengo ya. Yo ya lo he cogido y eso lo he pasado estos días que he estado por el mercado central y voy viendo cosas y yo me asombro. Digo, Dios mío, si estuviera aquí en Perú, ¿qué cosas podría ser? Cosas que no están destinadas para el arte, no son elementos propios de ejecución para el arte, que tienen otra función, una función cotidiana, una función a lo mejor doméstica, pero que para mí sí entraría. Ya está, ese es el cangrejo finalmente. Yo quería, yo me preguntaba, claro, ¿un cangrejo? Porque el cangrejo tiene que estar en el mar y esto. Y esa es la razón por la cual tiene ese leclare en azules y eso era como que estuviese saliendo, ¿no? Como que le ha cubierto la ola y otra vez se ha guardado la ola y ha quedado un poco húmedo o algo así, ¿no? Eso es más o menos. Lo que quiero decir es que estoy entrando en una etapa donde necesito, necesito estimularme, necesito mucha estimulación. Esta es una obra que ganó un premio, se llama Estimuladas de Tanto Interior. Y bueno, es como un puzzle, donde, ahí donde vivo hay un museo, se llama un museo de la casa, de la cacería, ¿no? Donde... es una cacería de una familia que recibe este... Sus clientes son personas que tienen un buen poder adquisitivo, pues se vengan a la África, casados de un cerón de jirafas y demás. Dejando de lado esa parte que es muy polémica, pues yo tengo la oportunidad de que cuando ha llegado a sus talleres, pues yo me enfrentado con las estructuras, pero que no hacen la estructura y después la piel empiezan a cubrir y tienen todo un proceso técnico. Pues yo he tenido la suerte de poder estar debajo de una jirafa o al lado de un monoceronte o al lado de un libre de ventana. Entonces, he dibujado mucho, porque para esto a mí me encanta el dibujo, me apasiona el dibujo. El dibujo es, además que el dibujo es lo que hablaba con un amigo y colega, es importante, es importante el dibujo. Es lo que arma, es lo que le da cuerpo a lo demás. Yo puedo hacer un dibujo y después a la hora de pintar puede a primera vista desaparecer, pero es lo que estructura, es lo que le da oro, es lo que le da sentido. Entonces, claro, este museo cuenta con una colección importante de aves. Entonces, lo que yo quería es que en ese tiempo, casualmente, cuestionaba y me podía pensar en estas especies que se van extinguiendo, ¿no? Y mucha, o buena parte de la culpa la tenemos nosotros mismos, la humanidad, ¿no? Porque no hemos sabido, con esa prepotencia del ser humano, de ser tan inteligente para algunas cosas, pues creemos que lo demás son subordinados y podemos controlar su vida, ¿no? Y un poco, en las partes oscuras, en los platos oscuros, hay siluetas de otros animales de cabezas. Es como la relación con la gran naturaleza. Siempre me ha preocupado y he tenido ese vínculo, ¿no? Una cosa es la vida que llevamos aquí, en este momento, en este... Pero es que hay algo que trasciende, hay algo que trasciende a este... Nosotros, en el universo, somos menos que una partícula. Entonces, siempre me pongo a pensar en eso, ¿no? A veces, como nosotros tan prepotentes con nuestro espacio, con nuestro mundo, con nuestro entorno, que creemos que podemos hacer y deshacer, cuando es nuestra casa, ¿no? Y esa es la relación con esta obra. Este dibujo fue presentado el año pasado para el certamen de dibujo ahí en el Metallico. Fui seleccionado. Y este se titula... Esto ya he hecho varias versiones. El nombre que más se parece a sí mismo. Se titula. Y eso lo retomé en una conversación que tuve con un amigo abogado aquí en Berú. Y hablando, decía que él tenía una persona, un amigo, que yo no lo conozco, pero me habla de él. Y que cuando le preguntaban a sus amigos, le decían, ¿qué tal? Ya eran personas mayores. ¿Cómo quisiera que te recuerden? ¿Cómo quisiera que pincen de ti cuando ya no estés...? ¿Cómo quisiera que te recuerden? Él decía que él lo que quisiera parecerse a sí mismo. Yo entendí... Ahí es... A veces en conversaciones, a veces... Eso... Se me quedan frases. Se me quedan frases. Pasaron muchos meses. Regresé y yo a España. Y después otra vez, por lo tanto, como está amigo en común. Le dije, ¿te acuerdas de esa conversación? ¿Cómo era la frase? ¿Cómo es ese? El nombre que más se parece a sí mismo. Entonces, eso yo lo he trasladado a contexto. A esta sociedad. Que lo visto no es una manera que sucede en España, sino también en Berú y en muchas partes. Pero hay una parte de valores. Por eso dice, el hombre que se parece a sí mismo. Es muy difícil, en esta sociedad, ser honesto con uno mismo. Mantener los valores, porque a veces sentimos que estamos hacia el corriente. Que todo vale. Que todo vale en esta sociedad, ¿no? Que podemos pasar por encima de las personas, ¿no? Y entonces, esa idea, ese concepto me interesó mucho, ¿no? Y por eso la parte de los estados alínicos de los rostros, ¿no? Y la parte de la composición no viene a ser más que el aparato digestivo, ¿no? Y también, también, algunas partes conido. Tengo un interés y un vínculo por el textil. Me interesa el textil. Entonces, por ahí va valorando ese interés y ese vínculo. Este, este, ahora vamos a ver el proceso. Pero les indico primero, les anticipo. Verán que muchos de los retratos aparecen en mi rostro, más o menos cercano. No es una cuestión de por qué yo quiera hacer el tema principal en mi obra. Sino por el simple hecho de que no tengo... ¿Quién posee para mí? Esa es la conclusión. No es una cuestión de que, mira, yo quiero hacer esa apariencia. Entonces, solamente como no tengo. Hay personas, pero lamentablemente las personas que me interesan, casualmente me dicen que no quieren usar para mí. Entonces, como me quedo en el aire y quiero seguir indagando, lo que hago es tomar mi foto a mí mismo. O que me la tomen a mí mismo. Esta idea sucia es lo siguiente. Me llegó un catálogo... Bueno, estaba de paso por unas tiendas en Madrid. Y aquí hay una marca de arroba, creo que ha llegado aquí a Perú que se llama Desigual. Una marca casual, moderna, para jóvenes sobre todo. Pero esta marca Desigual tiene... A mi entender, procede de una marca... No está vinculada con mi entender. Procede de una marca de un diseñador que se llama Custo Barcelona. Lo que ustedes ven de Desigual que esa ropa, Custo Barcelona, la hace... Y también multiplicó por 10% de precio. Lo que quiero decir es que Desigual tiene una versión de... Va en la línea de Custo Barcelona, pero es más asequible, por decirlo de una manera. Para que la gente lo pueda adquirir. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero si hubiesen los precios y la calidad de Custo Barcelona, eso sí es súper... Súper lejano para la mayoría de las personas. Entonces, en ese catálogo más natural... Y otra vez, en el cuestionamiento de este tema de género, de estos roles masculinos, femeninos... Que si el hombre vale para esto, la mujer vale para el otro... O sea, yo cuestiono eso, ¿no? Yo soy de la persona que pienso que deberían eliminarse esos roles sexistas, ¿no? Entonces, claro, como es normal que en este catálogo aparecieron chicas muy guapas, con buen peinado y todo lo demás, con buen vestido de esta marca. Y, claro, y tenían adornada porque era el catálogo de primavera, primavera-verano. Por tanto, claro, tenían flores, tenían un arroz floral en la parte de arriba. Entonces, yo me acordé y dije, ah, muy bien, ¿no? Esto es así, ya digo, no sale tan hombre con flores. Pero es que no solamente me limitaba a eso. Recordé que en la parte de la sociedad de España, no sé si aquí en Perú, lamentablemente, no estoy de acuerdo con eso, lamentablemente, que a veces se catalogan con unas personas como dicen, esta chica es una mujer florero, o sea, como que está de adorno, o por lo menos en baño, como que está de adorno. Mira, este hombre mayor no está con una mujer tan joven, tan guapa. Por algo será, no será por sentimientos. Mujeres floreros, mujeres floreros que están de adorno, que como he visto, la catáloga no tiene una capacidad de pensar, de decidir y todo lo demás. Entonces, como yo estoy en ese punto, yo digo, pues, si habrá supuestamente mujeres floreros, pues también habrá hombres floreros que estamos de adorno con esta vida, que no tenemos criterio, nos manipulan, nos mantienen y todo lo demás. Y es por eso que está en eso. Soy yo, hombre florero, ¿no? Y ahora vamos a ver el proceso. ¿Vienen? ¿Ves? Ahora aparecen otros platos. Aparece en la parte de aquí un plantón celeste. No necesito, en muchos casos, trabajar todo el fondo. Trato de sintetizar en algunos casos. Como ya el rostro, ya se cubre. Se cubre como manera de máscara. Porque, otra vez, tengo yo mucho proceso mental. ¿Por qué máscara? Lo que hace con la máscara, a través de la historia, de la humanidad, de la sociedad, lo que hace simplemente es, este... Como enfrentarse a la realidad de otra manera. Pues siempre es otra personalidad, ¿no? Manteniendo distancia. Y es por eso. Porque muchas de estas chicas que salen del catálogo, probablemente, tienen otro tipo de perspectiva. Solamente dicen, bueno, probablemente para tener dinero, y ya está. Y yo, en realidad, quiero ser médico, quiero ser maestra, o lo que fuese, ¿no? Entonces, otra vez empiezo a estrenarnos. ¿Cómo es la primera impresión que tenemos de una imagen o de una persona, y cómo en realidad es esa persona? Este, este se titula el oidor. El oidor, el oidor surge de un sueño. Para esto también tengo mucha actividad médica. Surgió de un sueño. Lamentablemente, cuando falleció mi padre, yo estaba en España. Entonces, fue una cosa que me ha marcado, ¿no? No pude despedirme de mi padre, ¿no? Entonces, esas cosas le marcan a uno. Entonces, yo recuerdo el sueño. Que yo estaba echado a mi cama, y veo que alguien se aparece. Solamente mi visión era desde la parte de la cintura hacia abajo. Yo veía que alguien se acercaba. Pero no lo reconocía. Pero yo estaba despierto. Cuando se va acercando cada vez más, veo, veo una camisa de cuadros. Era como que utilizaba mi padre. Una camisa esa de flanela, de manganaca, de cuadros de infierno. Pues esa era donde utilizaba mi padre. Cuando veo una parte de esa camisa que yo tenía así, suelta. No la tenía metida, suelta. Entonces, cuando ya veo ese pequeño detalle, yo digo, es mi padre. Es mi padre. Y siento que se acelta y me da un beso. Eso para mí fue, no sé, no puede creerlo o no, pero para mí fue como una despedida. Al final mi padre se despedió de mí. Entonces, llega el momento y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo me puedo despedir con mi padre? ¿Cómo puedo honrar ese momento? Eso que al final no pudimos despedirnos. Entonces surge, ¿cómo hubiese querido darle una carta? La composición parte de los dobleces de un sobre de cartaz. Hubiese sido muy fácil hacer algún simulador de una carta. Gracias.